La página de difusión de la Universidad Pedagógica Nacional de Morelos compartió que Dina Adriana Cardoso Salvador se graduó de licenciatura presentando una tesis en lengua náhuatl. La alumna presentó su examen profesional la semana pasada, por lo que ahora cuenta con su título como licenciada en educación primaria para el medio indígena. El título de la tesis se traduce como El festejo, una propuesta de aprendizaje para valorar y revitalizar la lengua náhuatl. Cabe mencionar que este no es un caso aislado, ya que en el país, en diferentes universidades, ha habido alumnos que presentan sus estudios de investigación en lengua materna. Tal es el caso de Josefina Isabel Villalobos, mujer rarámuri que se recibió como licenciada en Derecho por la Universidad Regional del Norte en Ciudad Juárez. En este caso, ella portaba, además de su birrete y cinta de la universidad, su traje tradicional. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reinel. Con la información de la Universidad Regional del Norte en Ciudad Juárez.